Y así llegamos a la semana número 5 y última semana de contenidos o de desarrollo de aprendizajes de este curso. La próxima semana ya estaremos en las etapas de cierre del curso. La próxima semana ya estaremos en las etapas de cierre del curso en este ámbito en que nosotros nos movemos. En la otra semana conversábamos en el caso de Roxana sobre la educación. Qué relevante es la educación desde la perspectiva de la historia, desde la perspectiva de aquellos economistas que están pensando en un modelo alternativo. Claro, llevamos muchos años acostumbrados a esto que llamamos neoliberalismo. La semana pasada hablamos del neoliberalismo en la macroeconomía que implicaba. El Estado se retira. No se trata de producir otras cosas, de desarrollar las capacidades productivas del país. No se protege la naturaleza, no se protegen los trabajadores, no se protege la gente. Se permite la entrada de capitales extranjeros. Y como decían ahí también eso produce algunos absurdos. Y además también debilita la posibilidad de desarrollo, volviéndonos al cobre y a los productos primarios, etc. Pero el neoliberalismo tiene muchos pies. También tiene un elemento que fundamentalmente, por supuesto, manteniéndose en la economía es un elemento microeconómico, ¿cierto? Que tiene que ver con preocuparse solamente de regular, por ejemplo, el mercado laboral. Y por lo que significa eliminar sindicatos, etc. O facilidades para sindicatos. Pero tiene también un elemento que es social y político, que es la formación de un sujeto político que es básicamente un individuo y solo un individuo. Puede ser el consumidor, el consumidor, el empresario, el trabajador empresario, ¿cierto? No, es que... ¿El emprendedor? El emprendedor que muchas veces puede ser en la práctica un autoempleado. Un autoempleado en condiciones precarizadas, de hecho. Y es un sujeto que no se preocupa con la práctica de la política, o que le tiene miedo, o que le tiene asco en la política. Lo que hemos visto en los últimos días ha sido una total vuelta a la política y también a la solidaridad, digamos, entre las personas. La dictadura hace un... borronea la sociedad previa. Declara ilegítimo el partido, el sindicato. Declara que las formas de propiedad establecidas constitucionalmente, cinco. Oye, cinco. Propiedad cooperativa, el área social, la propiedad privada, el área estatal, en fin. La autogestión. Y eso era parte de la vida. Y sin embargo, se cierra la cortina. Por ahí hay un documento que, muy estúpidamente, el subsecretario actual de la subdere lo sacó de la biblioteca pública, que son los documentos de la... ¿cómo se llama? La dirección de desarrollo regional. En su momento, la Comisión Nacional de Reforma Administrativa. Milico y geógrafo, por supuesto de la católica. Entre esos Federico Arena, estos denuncios. Dicen expresamente que el nuevo sujeto político no va a ser ni el Estado, ni la sociedad civil, sino un sujeto ladino que venía por ahí asomándose y que provoca el golpe. El hombre particular. El empresario. El hombre que tiene el capital. Él va a ser el sujeto de la construcción de la nueva sociedad. Mira la regionalización. La regionalización es partir el país de acuerdo a materias primas y trata de exportarla, digamos. Y entiéndete con al mejor precio, etc. ¿Cómo se entiende tanto fagasta si no es dentro de esa lectura tan pobre? Entonces hubo un borroneo, un nuevo sujeto, un Estado subsidiario, entre comillas un Estado pequeño, cuando ocurre todo lo contrario en los países desarrollados. Estados muy fuertes, con prestaciones sociales consolidadas, etc. Sin embargo aquí, aún entre comillas un Estado chico, una supuesta eficacia buscada a través de los particulares y su gestión. Entonces, este borroneo pretende que dejó de existir la sociedad civil y su experiencia. Y además ideológicamente, lo que ocurre es que se instala un concepto donde la tecnocracia resuelve aquello que la sociedad civil ya no tiene en sus manos. Sin embargo, las experiencias continuaron y continúan y se van a instalar en este país. Disculpa que tome el ejemplo de la universidad abierta. Cuando hicimos la convocatoria para realizar los cursos presenciales, tuvimos miles de voluntarios. Miles de voluntarios que ponían a disposición de un público abierto lo que ellos sabían y dispuestos a la crítica y dispuestos a inventar y dispuestos a ensayar modalidades de creación, circulación de conocimientos y sociéticos críticos distintas. Entonces, en el día de hoy, al individuo sujeto del mercado que ahorra, que compra, que se encalilla, que toma crédito, el cartel, habla casi siempre de nosotras, de nosotros, del colectivo. Toma en el caso personal, esto lo hago por ti, abuela, por tu pensión, sabiendo que ese es el símbolo que representa en general al adulto mayor. Entonces, esa idea de volver, ese emplazamiento que nos estamos haciendo todos, de volver al escenario público, pero volvernos con todos, para todos, es una manera muy inteligente de replantear la posibilidad de futuro. Ya no estamos capturados ni por los instrumentos ni por los conceptos hegemónicos hasta el día apenas de ayer, y sí tenemos la posibilidad de trabajar en nuevas reglas, con nuevos escenarios, con nuevos sujetos. Con el gran movimiento feminista, ¿qué es lo que dijo ese movimiento? ¿Qué dijeron las mujeres? No aceptamos más abusos, o sea, ningún abuso más. Y eso, yo creo que abrió las puertas a que todos dijéramos, oye, ningún abuso más de ningún tipo, ¿cierto? De ningún tipo. Entonces, creo que van a seguir, esto va a ser largo, un plebiscito, y pasemos alegremente a una nueva constitución. No va a ser así, va a ser peleado, porque creen. Y cuando digo creen, en ese plural, meto a la concertación, meto a la derecha, por cierto, a los grupos económicos que son los que no chupan la plata, ¿cierto? O la sangre, o la vida, pero con complicidad de una zona, concertación, digamos... Tanto como daticia. Claro, pero que han sido beneficiados también de esto. Entonces, creo que ese intento por capturar no debiera funcionar. Entonces, soy más bien optimista del proceso constituyente. Creo que sin el componente de la calle, como se llama, ¿cierto?, no va a ser posible ganar. Entonces, por eso es muy importante que el movimiento en la calle, el movimiento de la ciudadanía, siga en pie, siga en pie presionando hasta el día en que la constitución nueva sea activa, legítima, validada por todos. Pero sí creo que es necesario una nueva constitución, o sea, que digamos que ahí está amarrado todo lo que estamos hablando. Romper con el elemento individualista que tenemos, que se nos ha impuesto. Y eso está pasando ahora. Y esa gente que se reconoce ya no como individuo, sino como sociedad, está saliendo y está peleando para además cambios más específicos y más profundos. Cambiar la constitución, y eso va a cambiar la forma en que nos relacionamos con la economía. Eso va a cambiar. Ojalá podamos hablar de otras formas de propiedad justamente. Podamos hablar de la propiedad social, la propiedad colectiva. Podamos hablar de que los recursos naturales no sean apropiados, que sean más bien gestionados comunitariamente, que le demos más posibilidad a las regiones y un montón de otros elementos. Pero lo fundamental, creo yo, es notar que el sujeto político, y al final del día el sujeto económico, no es un individuo que vive aislado del resto de la sociedad y que se rasca solo y vemos con sus propias uñas. Es alguien que está conectado, profundamente conectado, y que en esa conexión están las soluciones a los problemas. Bueno, parece que estamos llegando al final del curso. Habría sido muy bueno poder conversar con quienes asisten y escuchar sus preguntas para saber cómo lo están recibiendo y desde sus propias vivencias. Pero bueno, esta modalidad es así. Yo quiero retomar, no sé si va a ser directo a lo que tú nos preguntas, pero me quedé desde las sesiones pasadas pensando en el concepto de mérito, que ha estado muy instalado como argumento, como palabra muy manipuladora además, y que nos traspasa a nosotros la responsabilidad de nuestros problemas. En la clave de lo que decía David, que nos hacen sentir que cada uno se las tiene que arreglar con su propia, rostar con su propia uña, como se dice. Y entonces uno termina no siendo suficientemente meritorio para el éxito que se supone y que la oportunidad que nos están dando pudiera darnos. Entonces, si yo tengo deudas es porque yo no gané suficiente, o si mi pensión va a ser muy baja es porque trabajé poco y coticé poco, o si mi hijo quedó, mi hija quedó en un colegio no tan bueno, es porque no tiene tanto mérito el cabro o la cabra. No pudo entrar a la universidad que quería, estatal quedó en esta otra de los tres patitos, bueno, ahí porque tiene poco mérito. Y eso es un mito, es más que un mito, es una falsedad y una perversión del neoliberalismo también. Entonces, el mérito juega, creo yo, con la distancia que hay entre el deber y yo como obligado a alcanzar ese camino del deber y esa meta. Y eso no es así. Todos tenemos el mismo mérito. Y por lo tanto es la sociedad la que nos debe dar, ya no la oportunidad, sino que el derecho, porque la palabra oportunidad también es la otra parte del engranaje, claro. Es un derecho de vivir en esta sociedad y que en esta sociedad tengamos acceso a la salud, a una pensión digna, a la educación de los jóvenes, a que no nos endeuden con créditos usureros. Entonces, no es culpa mía que mi pensión, y ahora me pongo a mí como caso real, no hipotético, mi pensión es de 120.000 pesos. Esa es la pensión que yo tendría, si jubilar hoy día, que estoy en edad de jubilar, tendría una pensión de 120.000 pesos, siendo que yo he trabajado toda mi vida. Y pues no puedo jubilar entonces, ¿cierto? Y a la señora, caballero que no esté viviendo el joven, le va a pasar lo mismo. Porque se quedan con nuestra plata. Y entonces, como el mérito es el asunto, hoy nos dicen que para poder mejorar esa situación indigna, como es culpa mía, tener esa pensión de mierda, ¿cierto? Lo digo así. Yo tengo que cotizar más, tengo que darles más plata aún, en un esquema que es más de lo mismo. Entonces, nos proponen, resolvamos este problema, pero para resolverlo, como es un asunto de mérito, yo tengo que hacer más mérito, o sea, tengo que darles más plata, pero esa más plata se la van a llevar las AFP. ¿Y quiénes son las AFP? Pues los siete grupos económicos del país, ¿cierto? Donde están mezclados AFP con ISAPRES, con bancos, con etcétera, con casas comerciales, etcétera. Entonces, no es un asunto de mérito, es un asunto de robo, de robo de este sistema, en donde es una gran maquinaria, una gran maquinaria de unos pocos privilegiados. Y digo pocos porque lo que está pasando es que hay una enorme capa de gente joven, o no tan joven, que tiene la formación, tiene las capacidades, tiene los méritos para desarrollar este país, pero está aplastado por este grupo de la elite, de la elite del país, que nos tienen una especie de techo, donde más encima nos hacen creer que somos los culpables. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero que nada, darse cuenta que nosotros, yo, usted, no somos los culpables, sino que somos unos estafados por este grupo. Y vamos a tener que cambiar la constitución, seguir movilizados, hasta que logremos derrotar, derrocar a este grupo que se instaló en la dictadura. Y son los herederos de la dictadura y directamente de Pinochet. Muchas gracias, Roxana. Benjamín, un país oligárquico como este, plutocratizado también, ¿qué alternativa queda? Ellos van a, ellas y ellos, ¿van a ceder sus privilegios tan fácilmente por la demanda popular? A ver, con tertulios, porque yo considero que ustedes están acá también. Mira, siempre se dijo entre los historiadores hasta la primera avenida de la dictadura que Chile continuaba su régimen hacendal. Los historiadores, ¿no? José New York, el peso de la noche. El peso, sí, sí. Es decir, la población en general admite y vive y le interpreta un modo de vivir socialmente donde es natural que a la nobleza de la Edad Media le haya sido reemplazada por este otro grupo elitario que construye el concepto de patria, de nación, de ciudadanía y nos dice al resto cómo participar, cuál es nuestro lugar, etcétera. Eso en historia está súper estudiado, ¿no? El siervo de la Rusia zarista le llama papito al zar, etcétera. El sujeto pobre, el sujeto precarizado históricamente en un discurso interesado es puesto allí como un subordinado que hizo la dictadura, incrementó esa, porque ya no solo está en el lenguaje de la historia sino que además en un lugar que económicamente ha sido imposible de abstraer y que también todo describía Roxana. Precarizados en la previsión, precarizados en el salario, precarizados en el consumo, precarizados en el crédito. El crédito es tremendamente caro. ¿Sí? El crédito no tiene que ver con el ingreso del sujeto. Entonces, el sujeto histórico está puesto allí en la elite. Ese es el sujeto que construye, dice, el discurso de la dictadura. Y míralos tú. Hoy día intentan configurar la realidad chilena en el organismo que menos prestigio tiene, que es el parlamento. En el parlamento se intenta negociar, en el parlamento se intenta construir, en el parlamento se intentan diseñar las reglas. Y acá hemos dicho, paridad por lo originario, posibilidad de trabajar y asociarse e integrarse a los trabajos de la constitución de los sindicalizados. Hay una, en este instante, una posibilidad de transitar desde el modelo neoliberal a otro. Yo como historiador puedo señalar, nadie tiene la certeza, pero puedo señalar que esto no ocurre sin que se derrumbe el régimen neoliberal. No arribamos a otro régimen sin que caiga el régimen neoliberal. Evidentemente hay un tránsito entre uno y otro. Parte de ese tránsito hoy es la discusión, la apropiación sobre la nueva constitución. Yo espero que estas discusiones de economía para una ciudadanía crítica haya permitido acercar a quienes estamos dialogando en torno a estos contenidos que los que no hemos participado ni de las discusiones anteriores sobre los temas de economía hoy día sí podemos. No sólo porque tenemos el poder de hacerlo, sino porque además tenemos una experiencia que necesitamos poner en escena, necesitamos ponerla en el lugar preciso. La asociación, lo comunicativo, lo cooperativo, etcétera, están puestos al día. Pero también la economía general del país, ¿para qué queremos? El carácter regional de muchos de los aspectos de nuestra economía y que hoy día negamos. Los vecinos, los argentinos, los bolivianos, etcétera, tienen que ver todos, cada uno de nosotros, cada comunidad, cada pueblo, cada cooperativa, cada región, puede ser puesto en el escenario de la discusión de la nueva constitución. Históricamente tenemos hoy una nueva oportunidad en un proceso que ha ido creciendo y que yo espero sea de un gran avance para la sociedad chilena. Muchas gracias. Estimadas y estimados participantes, creo que hemos tenido un privilegio durante el desarrollo de estas semanas de escuchar estas miradas críticas alternativas, potentes, transparentes, fundadas y ahora la misión es de cada uno y de cada una de quienes están siguiendo el curso. Recordemos que el proyecto educativo de la Universidad Abierta de Recoleta no concibe el saber por el saber, sino el saber para actuar, para transformar la sociedad. De manera que lo que hayamos aprendido, desarrollado en estas semanas del curso, está hecho para que ustedes lo pongan en práctica en su vida, en su trabajo, en sus relaciones, en fin, para transformar esta sociedad, esa sociedad humana de la que nos han hablado David, a quien agradecemos el haber estado con nosotros, Roxana también, gracias por el tiempo, por la disposición y por supuesto también para Benjamín. Muchas gracias a todas y a todos, sigan en la semana y les queda la próxima semana de cierre del curso. Que estén muy bien.